En lo que a mí se refiere, concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria, con la meditada convicción de no aceptar propuestas para mantenerme en los órganos superiores de la organización partidista, en cuyas filas continuaré militando como un combatiente revolucionario más, dispuesto a aportar mi modesta contribución hasta el final de la vida. Nada me obliga a esta decisión. Pero creo fervientemente en la fuerza y al valor del ejemplo y en la comprensión de mis compatriotas, y que nadie lo dude, que mientras viva estaré listo, con el pie en el estribo, para defender a la patria, a la revolución y al socialismo. Con más fuerza que nunca, gritemos ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Escrevemos! ¡Viva!